Tengo consejos del doctor Olmedo, ponelos, mirá, muy buenos. Vinimos hasta la clínica odontológica del doctor Nicolás Olmedo por diferentes consultas de la gente para sacarse algunas dudas. Aquí le consultamos al doctor quien responde a cada una de las preguntas. Doctor, la primera pregunta se refiere a cada cuánto debe uno concurrir a hacerse una limpieza de dientes. Para establecer una regla tenemos que poner que cada seis meses una persona debe concurrir a control y hacerse una limpieza de dientes. Hay gente que cada tres meses viene con muchísimo sarro, entonces le decimos que venga con mayor frecuencia. Cuando la placa bacteriana se calcifica el cepillo ya no lo puede quitar. Entonces por debajo se van a juntar gérmenes que van a vivir ahí y van a ir produciendo dos enfermedades. Una, la de las encías, que es esa enfermedad periodontal, que va a producir que con el tiempo se caigan todos los dientes juntos al mismo tiempo, lo cual, como se imaginarán, es muy grave. Y la otra enfermedad que se produce es la de caries, que también se van a ir cayendo los dientes, se van a ir perdiendo de a poco. Cecilia pregunta, usted habló de unos equipos que tiene para sacar manchas de la cara. Yo tengo manchas en las manos, ¿también sirven para eso? Las manchas de la piel son similares en las áreas desprovistas de ropa, la cara y las manos. Entonces en la cara y en las manos se van a producir las mismas lesiones, solares, seniles y otro tipo de lesiones maculares. Con estos equipos nosotros podemos, en una sola sesión, quitar todas las manchas de una manera definitiva, si el paciente no vuelve otra vez a la causa de la mancha, que sería tener una protección cuando uno sale al sol. Me faltan cuatro dientes y un odontólogo me quiere poner cuatro implantes y cuatro coronas de porcelana. ¿Está bien así o se podrían poner dos implantes y las cuatro coronas de porcelana tipo puente? En realidad, ¿cuál es la premisa? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer como profesionales? Imitar a la naturaleza. Entonces si debemos reponer, por ejemplo, una fractura de cadera, ¿qué se hace? Se repone con una prótesis que es lo más similar posible al hueso de la cadera. Entonces cuando nosotros reponemos un molar, lo lógico sería poner más de una raíz, más de un implante para emitar a la naturaleza. Doctor, tengo bruxismo, ¿me puedo poner implantes? Tenemos que primero establecer el diagnóstico. ¿Por qué el paciente tuvo bruxismo? No, generalmente viene además de por tensión nerviosa porque anatómicamente los dientes están dispuestos de una manera. Entonces tenemos que solucionar el problema morfológico de los dientes, hacerlo de manera que el paciente no pueda bruxar más. Y además colocamos todas las piezas faltantes en el mismo momento, vamos a lograr que no solo el paciente no bruxe más, sino que no siga perdiendo sus piezas que todavía le quedan, porque estamos repartiendo la fuerza de los músculos masticadores en todas las piezas que deberían ser. Gracias, doctor Olmedo. Gracias a ustedes. Hasta luego.